Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. La verdad, estamos muy contentos de estar aquí una vez más en este programa Las Cosas Como Son, una edición especial para Tutora TV. Muchas gracias por estar con nosotros en vivo. De verdad que nos da mucha alegría tener a todos ustedes viéndonos y ojalá que les agrade este programa. Estamos aquí con el Rabino Moisés Chicurel. El día de hoy vamos a hablar un tema de verdad muy importante, muy relevante hoy en día, que es el tema de Shabbat, el tema del sábado, que esta época es especial. ¿Qué tenemos? Bueno, antes que nada quiero agradecer a Tutora TV que nos ha invitado en esta ocasión a realizar nuestro programa en sus instalaciones. Y bueno, Shabbat es ese tema que podríamos hablar todos los días, todo el día y cada vez sale más. Pero específicamente en la situación que estamos viviendo en la actualidad, creo que cobra especial relevancia el significado profundo de Shabbat. Y sobre todo, como estuve transmitiendo hace un par de días a mis amigos, a toda la gente de la comunidad, y quiero reiterarlo acá, ya que vamos a estar en casa, vamos a hacer Shabbat de verdad. Tenemos, pues, dentro de la Comunidad Judía de México a mucha gente que, bendito Dios, ha cuidado Shabbat toda su vida, que han cuidado Shabbat desde que nacieron, que así les inculcaron. Y también hay muchas cosas y muchos otros que, pues, a veces hacemos un kiddush o comemos con abuelita o con los tíos y nos reunimos en la mesa de la familia. Y eso a veces hace que, pues, no podamos cumplir Shabbat al 100%. Y también tenemos aquellas personas que, pues, es el Shabbat, es el día del tenis, el día del fút, un sábado común y corriente. Pero hoy yo creo que Dios nos está presentando una grandísima oportunidad, porque a todos los niveles, ya sea que nosotros seamos observantes de Shabbat desde el nacimiento o que hayamos empezado a cuidar el Shabbat en algún momento del tiempo, o que no habíamos tomado en cuenta Shabbat hasta hoy, hoy tenemos una oportunidad de llevarlo al siguiente nivel, porque vamos a estar en casa, porque no hay todas estas distracciones que nos lo impidan. Y ojalá que, a través de lo que vamos a transmitir hoy y aprender juntos, podamos llevar Shabbat al siguiente nivel. Y creo que es importante que reflexionar sobre Shabbat es el día en que podemos reflexionar sobre las cosas importantes en la vida. Tenemos seis días para hacer cosas necesarias, trabajar, salir, vivir, cosas que son de verdad necesarias, pero no son importantes. El día de Shabbat podemos reflexionar y podemos adquirir las cosas que son importantes para nuestra vida. La familia, estar con nosotros mismos, tener esa conexión con Dios que a veces en la semana es imposible obtener a través de todas las distracciones que tenemos. Dios nos dice un día a la semana, no puedes dedicarte a cosas necesarias, tienes que dedicarte a cosas importantes. Oye, pero quiero hacer cosas necesarias. No puedes. Ni siquiera puedes hacer cosas necesarias, porque son contradictorios. Uno evita que el otro pueda estar. Si estás haciendo cosas importantes, las cosas necesarias van a entrar en segundo plano. Y cuando estás haciendo cosas necesarias, va a ser de la otra manera. Entonces creo que esta vez, aun que quisiéramos hacer cosas necesarias, no hay manera, no hay escuelas, no hay nada que hacer, no podemos ir a casas de otras personas, no podemos, a veces ni siquiera ir a la sinagoga, que es doloroso, pero por otro lado, nos tenemos que despertar y decir que de veras vale la pena en la vida. Bueno, agregando lo que tú dices, recordarán ustedes de dónde se aprenden todas las cosas que no se deben de hacer en Shabbat, que es justamente el tema que nos ocupa en la Perashah de esta semana. Todo se aprende de la construcción del Mishkan, del Tabernáculo, del Santuario del Pueblo Judío. Entonces, ¿qué puede ser más necesario que eso? ¿Qué puede ser más relevante y trascendental en la historia del pueblo judío que la construcción del lugar de residencia de la Shejina, de la presencia divina? Y aun así, en Shabbat se suspendían todas las labores implícitas en la construcción del Mishkan y por eso sabemos que es lo que está prohibido hacer en Shabbat. Todas estas 39 categorías de labor creativa, que son las que debemos de evitar hacer en Shabbat, se aprenden de lo que se hacía conceptualmente para la construcción del Mishkan. Y, bueno, es muy importante señalar que la traducción real de melajá en hebreo es labor creativa. O sea, no necesariamente es trabajar, porque mucha gente así lo entiende. No estoy trabajando. No, no, no se trata de eso. Se trata de realmente hacer algo, un switch en tu mente, en tu cabeza, para que no ejerzas tu creatividad y tu poder como ser humano que puede manipular la naturaleza en el mundo. Eso lo dice el Rambán Nachmanides. Habla acerca de esta definición exacta de qué es una melajá, una labor creativa. También lo dice el Talmud, Melejet Mahashevet. Esa labor que demuestra tu intención, tu capacidad de transformar las cosas. Entonces, en Shabbat se deja de hacer todo eso para poder llevarnos a otro estado mental, otro estado espiritual, donde nos dice Dios, imagínense la importancia de esto, que yo prefiero que no construyan mi Mishkan, el lugar donde se vincula, el núcleo donde se hace la unión entre el mundo trascendental y este plano de existencia. Mejor no lo hagan, porque hay cosas más importantes incluso que eso. Y qué es lo importante de Shabbat, que es a donde vamos a entrar en materia en un momento más. Y yo recuerdo hace unos años que fui a Kenia. Esta experiencia, la verdad, aunque la menciono repetidamente, pero de verdad me dejó muchas enseñanzas. Estas gente de Kenia, fuimos a hacer una misión con Cadena, estas personas que vivían ahí no contaban sus años. Les preguntabas cuántos años tienes, no tengo idea. No sabían cuántos años tenían. O sea que el tiempo para ellos ni siquiera era algo importante, era algo relevante. Pasaban los días como si pasaban todas las cosas. No había un momento, un tiempo para dedicarte a ciertas cosas, para dedicarte a otras cosas. Vivían como seres simplemente de la naturaleza que van sobreviviendo literalmente. Y me puse a reflexionar qué valor se me antojaría implementar en estas culturas, estas sociedades, para que estos pueblos se puedan desarrollar en un futuro. Y mucha gente diría la tecnología, la innovación. Estas cosas son súper dañinas para estas personas. Si tú metes electricidad en estas sociedades, se puede hacer guerras, se puede hacer un problema muy, muy grande. El valor que se me antojaría implementar en estas sociedades es el valor de Shabbat. El valor de poder descansar, de poder ser libre de tu trabajo. El valor de poder ser un rey, ser una persona que domina su vida y está al volante de la vida. Y este día es lo que nos recuerda. Me encanta a mí verme vestido elegante un día a la semana y recordar que soy especial. Me encanta poder tener ese espacio con mi familia. Me encanta ese momento. Y creo que este valor en el mundo ha hecho transformaciones increíbles. No es nada más al pueblo judío. Si tenemos cualquier calendario, el día tiene siete días, la semana tiene siete días. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué el calendario tiene siete días a la semana? ¿Se han puesto a reflexionar sobre eso? ¿Por qué seis días Dios creó el mundo y uno descansó? No importa cuándo empieces la semana, pero la semana tiene siete días. Es interesante ver cuándo las culturas empezaron a adoptar el concepto de la semana de siete días. Pero es cierto, la semana de siete días que tenemos hoy en día definitivamente es un producto directo del impacto de la Torah en la sociedad universal. Porque antes, en la época romana o en la época griega, en la época de la Grecia clásica, no necesariamente había estas semanas de siete días. Es el impacto de la Torah lo que hace que hoy en día todo el mundo maneje la semana de siete días. Y nada más eso, los griegos criticaron mucho a los judíos por ser flojos, por descansar. ¿Cómo estás descansando? ¿Cómo cesas de trabajar cuando el trabajo es lo más importante que existe? Eres un flojo. Y poco a poco creo que el mundo se vio transformado a través de Shabbat. A través de relajarse un día a la semana, todo México, todo el mundo, un día a la semana descansa y se dedica a cosas importantes, a la familia, a cosas de veras que valen la pena en la vida. Yo quiero agregar a lo que tú estás diciendo, que creo que tu definición nos lleva a un entendimiento mucho más práctico de lo que significa la palabra Kedusha. Tenemos varios niveles de Kedusha. Kedusha normalmente se traduce por santidad, ¿ok? Pero santidad es algo etéreo, algo que no tiene un arraigo en nuestro día a día. Y hay mucha gente que puede decir de sí mismos que son laicos y que se separan completamente del concepto de santidad. Pero realmente es algo mucho más profundo que todos como seres humanos, mientras seamos humanos, mientras no nos dejemos llevar tanto por el instinto que nos convirtamos en subhumanos, que eso es a lo mejor un tema para otro día. Pero aquí estamos hablando de la situación de Kedusha como importancia. ¿Ok? Hay Kodesh, que es la esencia misma de lo trascendental. Hay Kadosh, que es lo que deriva del Kodesh. Y hay Kedusha. Kedusha digamos que es el nivel más básico al cual podemos acceder todos los seres humanos. Y es súper concordante con lo que tú estás diciendo. ¿Qué tal si nosotros entendemos o tratamos de empezar a entender Kedusha como importante y relevante? Lo que cambió Shabbat en la historia de la humanidad es que tú como individuo eres importante. Ese es el concepto más relevante de todo esto. O sea, sí, los griegos a lo mejor podían criticar que éramos flojos. Vamos, perfecto. Pero la relevancia del individuo con respecto al tiempo, la importancia de tu ser con respecto a tu entorno, con los objetos que te rodean. Y con respecto al tiempo, es lo que realmente le heredó Shabbat al mundo entero. En este caso, y de verdad hay que reflexionar en esto, no importa nuestro nivel de observancia de la Torah. Esto nos debe de impactar. Porque en el momento en el que tú dices hay algo importante, hay algo distinto, hay algo relevante. Esa relevancia ¿de qué surge? De un valor. Y hay muchos valores. Hay una cadena de valores en la cual el máximo valor va a ser tu conexión con el creador y tu trascendencia. La trascendencia de tu alma y de tu ser. Pero de ese enorme valor vienen y derivan todos los demás. Voy a hacer un paréntesis con el tema del coronavirus. He estado viendo muchas entrevistas que le hacen a gente joven. Y literal, ayer vi una que yo pensé que ya no iba a haber peor de la de hace una semana. Pero ayer vi una que de verdad le estaban entrevistando a una persona en la playa. Le dicen a un chavo habrá tenido, no sé, 20 y pico de años. Oye, ¿por qué estás en la playa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No te das cuenta de que estás aumentando el contagio? La respuesta es estremecedora de este chavo. Lo que dijo es, a mí no me importa. Yo tengo muy pocas probabilidades de morir. Estoy en el espectro de la sociedad donde realmente si me toca eso, mejor me gano la lotería. O sea, tengo las mismas probabilidades de que me contagie y luego que me haga daño y de que me pueda llegar a morir. Así es de que, así lo dijo, no me importa infectar a otros. No es mi problema. Esa es una fórmula de vida congruente con el egoísmo absoluto de la sociedad en la que nos encontramos. La relevancia, la importancia del ser como humano en su relación con Dios y de todo lo que deriva es lo que nos permite tener una escala de valores trascendentales. Porque si no, nada más se trataría de quedar bien con la sociedad o con el gobierno o con la ley para que no te lleven preso. Pero lo que tú estás diciendo y lo que creo que resulta extremadamente relevante es, cuando Dios mismo dice, dejen de hacer mi santuario y den un espacio para ustedes, dense un espacio para ustedes como individuos, es ahí donde te está diciendo Dios que hay algo tan trascendental en tu ser que es más importante que la creación del propio Mishkan. Ese es el concepto real de Kedusha. El día que tú te ves al espejo y dices, hey, mi vida, mi ser, mi existencia importa con respecto al impacto que yo puedo generar a toda la humanidad, a todos los seres que me rodean. Y es ahí donde tú tienes que dejar de hacer todo lo que es, pues, ¿cómo lo estabas manejando tú? Necesario. Necesario. Dejar todo aquello que es necesario para entonces regresar a donde realmente es lo importante. Y fíjate que voy a aprovechar esta situación para irme un nivel más. Mucha gente dice que, pues, es muy triste. Realmente es muy triste. Que no podemos ir ni siquiera a las sinagogas, a los Batekneset, a rezar con el Minyan y con todo. Pero ¿saben qué? Y lo he venido diciendo durante todos estos días. Podemos enfocarnos en todo esto que es triste. Podemos enfocarnos en todo lo que nos están quitando. Incluso el Batekneset ya es terrible. Pero ¿qué tal si justo en esta perasha Dios nos está diciendo, deja mi Mishkan una semana? Ojalá que la próxima semana podamos volver a la normalidad. No sabemos. Pero deja mi Mishkan, deja mi santuario y atiende tu santuario. Atiende tu casa. Atiende tu mesa. Atiende a tus hijos. Atiende a tu esposa. Atiende a tu marido. De la manera real, correcta, donde está el núcleo de lo trascendental, de la Kedusha. Yo creo que es una visión de entender esto como una oportunidad. Y no nada más que nos están quitando algo, sino que nos están diciendo y aquí aplica para todos. Incluso para los que llevamos décadas cuidando Shabbat o para los que han cuidado Shabbat toda su vida o para los que la cuidan más o menos o para los que nunca lo han cuidado. ¿Qué tal si ahora sí hacemos Shabbat? ¿Qué tal si ahora sí? A lo mejor toda la semana hemos estado muy cansados y necesitamos nuestra siesta y nuestro... No. Esta vez... A ver, saca los juegos de mesa. Platica con tus hijos. Involúcrate con los que están a tu alrededor. Disfruta Shabbat. Yo trato de darle esta lectura y podemos darle esta lectura siempre, todos los días, todos los Shabbatón de nuestras vidas. Es una oportunidad de ver cómo aprovechamos el día. No nada más para descansar del trabajo. Así como Melajá no es trabajo, sino es labor creativa. Ahora Dios nos está diciendo, quizás mi Mishkan va a quedar una semana a un lado porque hay algo todavía más relevante, que es donde está la verdadera presencia divina en nuestra casa, en nuestra mesa. Así lo dicen nuestros sabios, que nuestra mesa se convierte como el Mizbeach, como el altar donde se hacían los Corbanot. Ojalá que podamos tomar esto como una oportunidad y no nada más con la tristeza de todo lo que no hemos podido hacer. Y aquí, a partir de aquí, aprender cómo Shabbat nos abre oportunidades. No nos cierra oportunidades, nos abre para ir a lo importante, a lo relevante. Sí, y la verdad que desgraciadamente a veces aprendemos estos mensajes en momentos difíciles, momentos de dificultad, donde se nos mueve el tapete. Nos damos a la tarea de aprender estos mensajes que nos da la vida y si es de esa manera, hay que aprovecharlo. A veces son momentos felices, a veces son momentos difíciles, pero hay que aprovechar estos momentos que nos mueven el tapete para reflexionar sobre lo que realmente vale la pena. A mis alumnos les hago un ejercicio. Es un poquito drástico y un poquito extraño, pero funciona muy bien. Y les hago que escriban su propio ESPED, su propio discurso de despedida. Yo sé que es drástico y es duro, ¿no? Pero nos damos cuenta que son esos momentos tan duros en la vida que nos enfocamos solamente en las cosas importantes. Y te das cuenta cómo la gente escribe su propio ESPED, sus propias palabras de despedida a ellos mismos y ponen solamente cosas importantes. No ponen cosas necesarias. Ponen cosas importantes. Y les hago que subrayen las cosas importantes y les hago que pongan cuánto tiempo le dedican a esas cosas importantes en la vida. Y nos damos cuenta que es poco el tiempo que le dedicamos. Y es lo que queremos que digan de nosotros después de 120 años. Son esas cosas importantes las que nos importan de verdad. Y nos damos cuenta en los momentos difíciles que las cosas necesarias son efímeras. Que las cosas necesarias pasan desapercibido. Y pasan como el tiempo. Pero las cosas importantes se mantienen. Y creo que es una muy buena oportunidad que nos dio la vida a través de golpes, a través de como fuera que vino, de abrir los ojos y decir qué es lo que me importa en la vida. Qué es lo que vale la pena. Y qué mejor que esta oportunidad que tenemos, tomarla como, como bien dices, una oportunidad. No como una queja y ser haters, como dicen ahí, ¿no? Decir todo está mal, todo está horrible. Sino agarrar esto con las manos y decir vamos a reflexionar. Vamos a pensar sobre lo que yo valoro en mi vida. Y vamos a dedicarle un poquito más de tiempo. Yo me pregunto como individuo, y eso es lo que creo que es lo más importante en este momento, de realmente cuestionarnos, ¿no? ¿Cuál es? Nunca vamos a poder entender lo que está más allá de nuestras capacidades como seres humanos. No somos profetas, no somos quizás los grandes sabios, tampoco. Podemos tratar de entender los porqués de las cosas. Pero siempre lo he dicho y es momento de reiterarlo. No podemos quitarnos la responsabilidad de entender el para qué de las cosas. No el por qué, el para qué de las cosas. Y, de nuevo, he tenido conversaciones con personas que dicen, es que están exagerando, se están yendo a lo máximo cuando realmente no es para tanto. Y la reflexión de esto es, es que a lo mejor realmente de toda esta situación, ni siquiera es realmente importante la tasa de mortalidad o el riesgo real de vida que puede tener. O sea, existe. Esto es sacaná. Pero, primero Dios, vamos a salir de esto y vamos a darnos cuenta de que, ok, fue un golpe duro para la humanidad, pero es poco probable que de esto realmente haya una mortandad desmesurada, desmedida, algo que sea como lo que fue, por ejemplo, la gripe española que mató, o sea, no se sabe exactamente, pero se sabe seguro más de 50 millones de personas en dos años, entre 1918, principios de 1918 a 1919. Terminó, bueno, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, es cuando comenzó la gripe que se le llamó española. A lo mejor no vamos, bendito Dios, no vamos a llegar a eso. Pero el cuestionamiento aquí es que no tenemos que llegar a eso, sino lo que está pasando en la realidad. Eso es lo que debe ser el detonador de nuestra reflexión. Y definitivamente, si nos está pasando esto, debe de ser un detonador para la reflexión. Y yo lo decía ayer en una oportunidad que tuvimos junto con el resto de los rabinos comunitarios de México de hacer un rezo que, por cierto, también se transmitió por este canal, que decía que aquí la gran pregunta es si vamos a salir igual, peor o mejor de cómo entramos. Y definitivamente creo que esta es una de las grandes reflexiones que nos invita a hacer Shabbat. Es más, yo veo esto como un gran Shabbat. A lo mejor, obviamente, no nos vamos a poner a cuidar las prohibiciones de Shabbat durante todos los días, no. Pero esto es un gran Shabbat para la humanidad y para el pueblo de Israel en particular. Es, de verdad, ponle un freno al mundo. Ponle un freno a la vida y ponte a pensar en todas aquellas cosas por las cuales dedicas tu vida. Y dentro de este ejercicio que tú le propones a tus alumnos, que me parece maravilloso, es, yo lo menciono de una forma un poco distinta. Cuando uno tiene que escribir en la lápida de alguien que ya no está seis, ocho renglones, nunca vas a ver en el epitafio de alguien que ha fallecido, era multimillonario, se iba a Miami cada seis meses, cuántos cruceros hizo en su vida. Nunca vas a ver eso. Vas a poner, gran padre, buen esposo, abuelo amado y querido, abuela amada y querida, dedicó su vida a los demás. Y yo me pongo a preguntar cuánto de eso es verdad y cuánto de eso simplemente lo pone la gente en los epitafios porque es lo que hay que poner. Entonces, volviendo a tu reflexión. Shabbat en general es este freno donde nos ponen a reflexionar y a pensar en a qué le dedicamos nuestra vida. Ese es exactamente lo que yo creo que es el mensaje que no podemos dejar de tomar de todo lo que nos está sucediendo. Ok, ¿qué pasa? No vas a ir a trabajar. Ok, ¿qué pasa? No vas a poder irte a tus vacaciones. Mucha gente está cancelando bodas. Ok, ni hablar de eventos menores comunitarios que se pueden dejar para otra, para otras fechas. Yo creo que esto es un gran Shabbat que podría funcionar de la misma manera si así lo tomamos. Entonces es la pregunta. ¿Cómo vamos a salir de aquí? De las crisis la gente hace o saca lo mejor de ellos o lo peor de ellos. ¿Sí? Y tú ves a la gente comprando a lo loco en los supermercados. Y yo me pongo a pensar, ok, la realidad es de que es muy poco probable que vaya a haber un desabasto. Aparte de papel de baño. Es muy poco probable que vaya a haber desabasto de alimentos, de comida o incluso de medicinas. Depende de cuáles, pero ok. Entonces la gente va como loca a comprar cosas que probablemente a otra persona le van a hacer falta. No para dentro de un mes, para dentro de mañana o dentro de pasado. Y eso es donde tú dices, ¿qué tipo de persona estoy siendo en esta situación? Y ahí es donde uno debe responderse y verse en el espejo y ver quién eres realmente y hacia dónde vas a ir. Y eso es lo que debería de ser Shabbat cada semana. Para de todo lo que estás haciendo, regresa a tu raíz, regresa a tu base, a lo natural, donde date cuenta que realmente tú no eres el que cambia el mundo. Por más de que hagas o de que trabajes o de que muevas, tú no eres el que cambia el mundo. Entonces, en esa situación, ¿cómo sales de cada Shabbat? ¿Con qué fortaleza sales de cada Shabbat? ¿Recuerdas a dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿O simplemente eres un autómata que sigues las directrices de la vida sin pensar y sin ser realmente humano? Ese es el punto que creo que nos plantea este gran Shabbat. Y bueno, creo que como lo dice Carlo Nore, el creador del movimiento Slow, habla de que estamos en este mundo súper acelerados, hiper acelerados. Tenemos una aceleración increíble. Y las cosas importantes de las que hablamos requieren lentitud, requieren bajar las revoluciones. Y en esta ocasión nos las bajaron a las fuerzas. Ya no puedes acelerar. No hay a dónde acelerar. Entonces, creo que Shabbat nos invita a desacelerar. Y cuando desaceleramos, podemos abrir los ojos. Es como cuando vas en el coche. Cuando vas muy rápido en el coche, pudiste haber pasado 40 veces por algo increíble y nunca te diste cuenta. Pero cuando lo pasas caminando, vas turisteando y vas viendo cosas que nunca te diste cuenta que existían. Lo mismo pasa con esta desaceleración. Este Shabbat grande o cada Shabbat. Tienes que desacelerar. Tienes que caminar para empezar a darte cuenta de las cosas importantes que están a tu alrededor y que no te has dado cuenta. Hay un cuento un cuento que de verdad me encanta donde había un rabino que llegó a una ciudad un viernes, ¿no? Toda la gente corriendo como loca haciendo negocios yendo de aquí para allá y para un señor y le dice ¿a dónde vas? ¿a dónde corres? Y le dice el señor a buscar la riqueza a buscar lo mejor. Estoy persiguiendo la bondad. Estoy persiguiendo lo que me da la vida. Y le dice el rabino ¿y qué tal si lo mejor y la riqueza está atrás de ti persiguiéndote y lo único que tienes que hacer es frenar por un segundo y dejar que te alcance? Shabbat es frenar y dejar que nos alcancen todas las riquezas que tenemos todas las cosas importantes que nos rodean en la vida y a veces no nos damos cuenta. A veces estamos corriendo atrás de algo necesario y olvidando las cosas que están importantes que nos están persiguiendo y no nos alcanzan por la velocidad en la que vamos. La velocidad en que queremos información en que buscamos inspiración. Yo le llamo de microondas queremos todo instantáneo todo rápido y a veces las cosas más ricas no son las de microondas las cosas más ricas son las cosas que requieren tiempo preparación amor cariño y ahora sí disfrutar de las cosas que de veras construiste con tu vida y con tu tiempo. Hay muchísimos consejos que él da pero juegos de mesa por ejemplo no da el consejo de Shabbat porque seguramente no lo conoce si lo conociera seguramente se enamoraría de este día tan increíble pero un rompecabezas él da este consejo armar familiarmente un rompecabezas juegos de mesa empezar a bajarle la revolución a la vida y creo que es ahí donde vamos a encontrar las cosas importantes. Espectacular ya para despedirnos una última cosa llevamos años construyendo una sociedad virtual bendito Dios que existe porque hoy podemos llegar a ustedes a través de esta virtualidad la virtualidad es una herramienta muy buena en esta ocasión la estamos usando mucho y estamos logrando seguir adelante con nuestras vidas de manera remota escuelas remotas todo virtual pero vamos a extrañar la cercanía ya la estamos extrañando en Shabbat vamos a tener esa cercanía con nuestra familia porque ni siquiera vamos a tener la compu o el celular para ver un shiur de Torah ni siquiera va a ver eso vamos a tener la cercanía en familia pero yo creo que también de aquí espero que la humanidad en general recuerde de qué se trata ser humano y que podamos tener más cercanía sobre todo con los que más nos necesitan con quien más tenemos que estar presentes que es nuestra familia pero también la cercanía humana con el resto de todos quienes nos rodean y a lo mejor esto va a ser la semilla que en algún momento dé frutos de cómo poder entrar en el equilibrio entre volver a disfrutar estar en un café con los amigos o con la familia y no estar tanto en este mundo virtual que ahora sí aunque no queramos vamos a tener que estar en él durante durante un tiempo que tengamos un Shabbat con Kedushah con trascendencia con importancia dedicado a lo realmente trascendental y si Dios quiere con la ayuda del Todo Poderoso con salud con plenitud nos vemos la próxima muchísimas gracias Kedushah Gracias.